El hospital resulta dañado e instalan uno provisional Ciudad de México. A más de dos semanas del paso del huracán Huellia por Nayarit, habitantes del norte de la entidad aún sacan lodo de sus casas y escuelas. Los campesinos tienen que volver a sembrar tras la devastación de los campos, e incluso las autoridades han tenido que levantar un hospital provisional para atender a la población afectada. Según las mismas autoridades, el apoyo de iniciativa privada, gobiernos estatales y parte del fondo han sido de casi 1.270 toneladas en víveres, agua embotellada, artículo de limpieza, ropa, alimento para mascotas, medicinas e, incluso, lámina para la reconstrucción de viviendas. Sin embargo, esperan más recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales, Fonden. En el municipio de Tuxpan, uno de los más golpeados por el fenómeno, el gobierno estatal recibió apoyo del Estado de México para poner a funcionar un hospital móvil que cuenta con 30 camas, consultorios, servicios de emergencia, dos unidades móviles y dos ambulancias. En estas instalaciones se dan servicios médicos y de odontología, curaciones y reanimación, luego de que el Hospital Básico Comunitario de la Secretaría de Salud en esa población quedó inoperante. Incluso, ahí fueron reubicadas diferentes dependencias del gobierno estatal, como el Registro Civil y la Oficina de Tránsito. El secretario estatal de Obras Públicas, Ricardo Rincón y Escas, dijo que han recibido algunas aportaciones inmediatas del Fonden, recursos que deben entregarse en los primeros 30 días para realizar obras en la zona afectada. En una visita reciente a una de las escuelas afectadas, el gobernador de la entidad, Antonio Echevarría García, dijo que el apoyo del gobierno federal va avanzando, pues afirmó, por ejemplo, que la Comisión Nacional del Agua, Conagua, ya autorizó 20 millones de pesos para la reconstrucción de 420 metros del malecón. Durante la revisión en el Jardín de Niños Simón Bolívar, una mujer le mostró al mandatario cómo quedaron las computadoras y material escolar tras el paso del huracán. Otro de los aspectos que las autoridades estatales han intentado reactivar es el campo, pues en esta semana entregaron a campesinos semillas de frijol, maquinaria para volver a sembrar, así como 10.000 pacas de forraje, y 50 toneladas de bloques nutricionales para animales, animal político durante la semana. El Congreso de Nayarit aprobó realizar un exhorto hacia las cámaras de diputados y senadores para intensificar los apoyos, principalmente en los municipios de Acaponeta, del Nayar, Uajicori, Rosa Morada, Ruiz, Santiago Ixcuintla, Tecuala y Tuxpan. También pidieron a la Comisión Federal de Electricidad, CFE, que aplique borrón y cuenta nueva en el consumo de luz eléctrica en los municipios dañados. En tanto, la Secretaría de Salud Estatal solo reportó un caso de dengue, el cual aseguró que está controlado, pero descartó chikungunya o cólera tras el paso de gubilla. El gobierno del estado informó que desde este 12 de noviembre se reanudarán las clases en todos los niveles educativos, incluidas guarderías, a excepción de Tuxpan. ¡Suscríbete al canal!